ok juan rivera acaba de decir que no ande chiquis con su banderita diciendo que ella no ha recibido nada de dinero de parte de jenny rivera de su herencia de su mamá porque él dice que si es cierto él dice que ella sale y diga la verdad cuánto dinero se le ha dado a ella porque comentó esto porque le estaban preguntando en la rueda de prensa juan rivera que si es cierto que esté a uno de sus hijos o sea no se le había entregado el dinero y él dijo que eso es mentira dijo a mikey para ser más exacto porque en un en vivo que hizo chiquis salió diciendo que a mikey pues que no se le había dado algo por el estilo y él comentó diciendo cómo no se le ha dado dice jenny dejó que a una cierta edad se le tenía que dar dinero a otra cierta edad otro dinero y otra cierta edad a otro dinero la primera edad fue a los 25 años dijo y dijo entonces con qué dinero compró su casa dijo con el dinero que compró su casa fue con el dinero que le dieron a de la herencia de su mamá sobre entonces dijo y a chiquis también se le ha dado dinero que no digas que no dice ella sale con su banderita de que dice que ella no recibió nada de dinero que está fuera del testamento y que ella sólo ha hecho lo que tiene cuando en realidad no es cierto dice ahora si mikey le quiere dar 60 mil dólares o más y el quedarse con lo demás ese ya es problema de ellos dice pero que no digas que no ha recibido dinero ella sabe dice juan river dice mi sobrina sabe cuánto dinero ha recibido yo no sé yo lo único que sé es que juan debería de ya parar con todo esto verdad porque salió en la rueda de prensa aclarando supuestamente entre comillas pero no aclaró nada honestamente como que el miedo no anda en burro verdad y pues este que más te puedo comentar suscríbanse en comenten pongan el like y compartan este vídeo para más stay tune